En conferencia de prensa, el regidor octavo José Uribe Pozos, acompañado del edil Luis Enrique Rendón Martín, anunció la jornada 10 días contra el cáncer, que se llevará a cabo del 4 al 13 de febrero. El cáncer de mama y cervicouterino es la principal causa de muerte en las mujeres. En los varones es el cáncer de próstata, por ello el ayuntamiento se suma al esfuerzo de las instituciones de salud y así, hombro con hombro, cada vez sea menos la incidencia, indicó el regidor octavo. Estas jornadas darán inicio el 4 de febrero con el simposio de médicos en el centro de convenciones a las 10 de la mañana, impartida por ginecólogos, oncólogos y otros especialistas. Un evento de 10, un evento de 10 porque vamos a un evento en contra de la lucha contra el cáncer. Es un padecimiento que lastima a muchas mujeres y a muchos hombres. Dentro de los primeros lugares de muerte en las mujeres, en primer lugar, el cáncer de mama sigue siendo un gran problema de salud que nosotros debemos atender y que este ayuntamiento, por nuestro alcalde Joaquín Caballero y todos los ediles y por conducto del regidor de salud, tenemos un gran compromiso de trabajar hombro a hombro con la Secretaría de Salud para que disminuyan esos casos de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino y en los hombres en cáncer de próstata que sigue ocupando también el primer lugar de tumores malignos en nuestros queridos ciudadanos hombres. Se inicia el 4 de febrero en el centro de convenciones, a las 10 de la mañana va a haber unas conferencias por ginecólogos y por oncólogos que son quien tratan este tipo de enfermedad y nosotros queremos agradecer por sus conductos, a quienes han sido posible, dejen sus consultorios por venir a dar esa plática, invitamos a la ciudadanía en general, principalmente obviamente el día de las mujeres, arriba de 40 años, para que vayan a esas pláticas sobre prevención y tratamiento de cáncer de mama que se impartirá a partir de las 10 de la mañana. Son pláticas de prevención y tratamiento sobre cáncer de mama, prevención y tratamiento sobre cáncer cervicuterino. El día 6 haremos una jornada en una colonia, Colonia Independencia, donde iremos en una brigada de autoexploración para detectar cáncer de mama con el equipo médico del área de salud municipal. El día 8 de febrero se hará una plática en la sesión de cabildos a las 10 de la mañana sobre prevención y tratamiento de cáncer de próstata. El día 7 de febrero se hará el arranque de las mastografías y colposcopías gratuitas a aquellos pacientes mayores de 40 años que estén canalizados por sus médicos en centros de salud. Y el día 13 de febrero se cerrará con broche de oro sobre un evento muy emotivo en conmemoración del día de cáncer infantil que lo lleva coordinado Santos, la señora Gloria Santos y la Regiduría de Salud. Para Horizonte Digital, Perla Serrano.